Me llamo Moreno Herrera Barja, tengo ocho años Me recordaré Siento que la gente me quiere La música que a mí me gusta Es taquirari, ranchera, cueca, bailecito Seguro que esto va a ser que el camino Porque esto no es que pasa, mi vida, porque un ratito Siento es vital, hay maldita que caer Y si no, de que el Señor se haga lo que está tocado Gracias Es un honor poderse entregar este certificado Con verte, sentirá una sola Por un par бы, un超ado Con ti, pi advisor, Dios nos foto Y si no, de que el Dios nos coloca Es un honor poderse entregar este certificado Porque si no, no ci se hace, no me entra por la cara Ahí yo Dize, al fin conmigo Enhorabuena.